¿Conocen el trapecio medio? Es esta musculatura que ayuda a preservar la salud del hombro. Incluso muchas veces cuando la trabajamos nos ayuda a disminuir el dolor en el hombro. ¿Cómo lo podemos trabajar? Con este ejercicio muy sencillo. Vamos a intentar colocar los brazos en forma de cruzant y vamos a rotar externo todo lo que puedas utilizando la musculatura de la zona media. No utilizaremos el trapecio, tiene que estar relajado. Y desde ahí vamos a elevar ligeramente un dedo, pero siempre intenta conservar la rotación, no vale perderla. Una vez estés ahí aguantarás 3-4 segunditos y vas a sentir un ardor en toda esta musculatura. Vuelve a bajar y volvemos a repetir. Repítelo 10-12 veces y ya será más que suficiente para entrenar esta musculatura.